Nos encontramos en la radio y hemos terminado la romería de Montemayor y es uno de estos años en los que prácticamente estamos dejando el cansancio de la romería y nos vamos al Rocío, de camino hacia la aldea Almonteña, en nuestro moguer, en esta romería de Pentecostés 2018. Y hemos invitado en este miércoles, previo al camino hacia el Rocío, al que es presidente o hermano mayor de nuestra hermandad del Rocío, a Paco Cruz, que se encuentra con nosotros en nuestros estudios. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rosa. Pero también le acompaña parte de esos amigos y familiares que acuden cada año a la Casa Marín y que son los mayordomos de este año 2018. Hoy tenemos una representación, está nuestra compañera y también mayordoma de esta romería, Sofía Villarán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le acompaña también, dentro del séquito de esta mayordomía 2018, Rocío Mora. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Rocío Marín. Buenas tardes. Soy Tere Mauri. O Tere Mauri. Se parece, se parece. Bueno, pues aquí están todos pendientes ya de ese camino hacia la aldea Almonteña. Paco, ¿cómo está? Es el último año ya como Junta de Gobierno que preside, bueno, pues toda tu Junta y contigo a la cabeza, ¿no? Bueno, pues como tú bien dices, sí, este año, si Dios quiere, pues cuando vengamos ya de Rocío, pues la hermandad ya lo que anuncia la nueva Junta y lo que ya lleva todo lo que es las elecciones para la nueva Junta. ¿Cómo se ha preparado este Rocío 2018, Paco? Pues la preparación es el día a día. O sea, todos los años son distintos. Un año de una manera, otro año de otro y se vive según los mayordomos o la convivencia que tenga con ellos y se vive de una manera o de otra. ¿Novedades este año en ese caminar hacia la aldea? Novedades, pues ninguna. No hay novedades grandes en ninguna. Todo es apetecir de boca y que la Virgen nos acompañe y que cuando estemos en las arenas, en las benditas arenas del camino de Moepo, que sea todo bien. Ocho de la mañana es la misa de Romeros en el recinto ferial, ¿no? Exacto. A las ocho de la mañana, pues el recinto ferial tenemos la misa de Romeros, pero primero sobre las siete y media, más o menos, ya está el bollero ya enganchando sus huelles, donde lo cual, pues ya estamos con sus mayordomos esperando, haciendo recorrido ya de Reyes Católicos, de Almirante Pinzón, Plaza del Cabildo y Calle Nueva hacia arriba, hacia la misa. Paco, había un rumor que se adelantaba a la entrada de la hermandad de Moeper el sábado. ¿Eso es cierto o sigue siendo a las doce como es tradicional? No, no. El rumor no es un rumor. Es cierto, la hermandad de Madrid nos ha puesto media hora no solamente a Moeper, a todas las hermandades que hacen la presentación el sábado. Sobre las once y media, prevista más o menos. Ya tenéis que estar preparados para presentar. Vale. Bueno, mayordomos de la romería del Rocío de este año 2018. Está Sofía, está Tere y está Rocío, pero ¿quiénes formáis parte de esta mayordomía? Le toca a Sofía. Pues falta Pedro y Alejandro Mora, que son hermanos de Rocío. Falta Rocío Mauri, que es prima de Tere. Y falta Álvaro Clavijo. Somos los siete. Pero os acompañan mucha más gente, ¿no? A lo largo de este camino y en la Casa Armanda, ¿no? Claro, somos siete. Cada uno queremos llevar a nuestra familia. Cada uno queremos llevar a nuestros amigos. Y bueno, saben que vamos a tener una mayordomía espléndida, que nos llevamos todo por delante, el cante incluido. Y bueno, hemos tenido buena respuesta por parte de todo el mundo de acompañarnos. ¿Cómo ha sido este año de mayordomía desde que el año pasado decidierais que ibais a ser los mayordomos de estos últimos 365 días hasta que llega prácticamente el día previo a emprender ese camino? Ha sido un año especial en todos los aspectos. Ha sido un año complicado, pero muy bonito. ¿Por qué dices complicado? Digo complicado porque tú no eres mayordoma todos los años. Es algo nuevo. Algo que nadie te dice por aquí o por allí. Nosotros tenemos ya gente con experiencia porque los padres de ellos han sido ya mayordomos, ¿no? Pero prácticamente nosotros somos los que hemos gestionado y los que más o menos hemos tomado las decisiones los siete juntos. Y bueno, complicado porque había cosas que no sabíamos por dónde tirar, cosas que no sabíamos qué hacer, distintas opiniones. Pero al fin y al cabo no ha habido nada entre nosotros. Todo ha sido no unánime, pero sí. Bueno, a mí esto no me gusta, pero te gusta a ti. Bueno, pues vamos a hacerlo. Bueno, pues a mí esto me gusta. Ahora me toca a mí que lleva algo que me... O sea que nos hemos compenetrado muy bien. Y la verdad que te dejan muchas cosas por el camino porque tienes que acudir a muchos actos, no solamente los de la hermandad, sino la matriz de Montemayor que nos invitaba a sus actos, el ayuntamiento, cada actividad que hacía también, las distintas asociaciones de la localidad. Y bueno, pues nada, también es bonito. Venga, ropa nueva, vamos a arreglarnos, a pintarnos, a maquillarnos, a peinarnos. ¿A quién le toca? Porque eso es una cosa que hicimos desde un principio, los actos oficiales de la hermandad, sortearlo para que la hermandad en ningún momento se viera sola de mayordomo y acudir dos a cada acto oficial de la hermandad. Y así lo demás, así hemos intentado descubrirlo. Oye, ¿tú puedes? ¿Quién puede? Pues yo tengo unos niños, yo no puedo. Pues yo tengo otros que trabajar, pues yo tampoco puedo. Y más o menos el que podía, pues hoy puedo yo. Y así hemos ido más o menos sobrellevando el año en estos temas. Rocío, ¿y tú qué tal? ¿Cómo ha sido este año? Muy bien, muy intenso. Por lo mismo, muchos actos, cosas que no estamos acostumbrados, pero bueno, te agradezco también tener un año diferente. Tere, ¿tú te animas a contarme cómo ha sido tu año, ya que estás aquí? Hombre, un año muy especial. Yo soy muy sentimental. ¡Ya estoy llorando! Ya estoy llorando, pero para mí es un año muy especial. Y el que hoy vaya el carretón a la calle Mercado después de 53 años para la casa de nuestros abuelos, pues para nosotros es un orgullo. Para ella ha sido más complicado porque también ha tenido la comunión de su hija. Entonces se le ha venido una cosa y otra muy cerca y ha sido un poco más complicado para ella. Cuando se hacen las cosas del corazón se puede con todos. Ah, eso sí, eso seguro. Y seguramente que no se te va a olvidar este año, seguramente el 2018. Eso iba a decir, carretón... Ni a la niña tampoco. Carretón que va a la calle Mercado con sus bueyes, decisión, supongo que para la casa Mauri, para sus abuelos. Allí vais a invitar a todo el pueblo de Mover, ¿no? Mira, cuando decidimos hace cinco años de ser mayordomo, cinco años hace más o menos aproximadamente, estábamos en el Rocío y, bueno, esto es una cosa que viene de los bisabuelos y su abuelo también ha sido mayordomo, sus padres también han sido mayordomos. Y un día allí hablando en el Rocío, bueno, algún día nos tiene que tocar a nosotros. Entonces decidimos de que fuera este 2018, porque coincidía con la efeméride de 1718, que, claro, no tiene nada que ver con la Fundación de la Hermandad, pero nos acogemos a esa fecha, que es la más antigua de la cual se tiene documento. Y, bueno, decidimos que podía ser un año muy bonito y coger el 2018. Después de esto, llegamos del Rocío, redactamos una carta, se la entregamos a la Hermandad, solicitando este año. La Hermandad no lo cedió. Y lo que teníamos muy claro desde el principio es que la calle Mercado tiene para nosotros un significado muy especial, porque es la calle donde se ha criado su abuelo, donde vive su abuelo, donde han nacido sus padres, sus madres. Allí se han criado ellas también, porque han estado mucho tiempo con su abuela, sobre todo la sanjuanera, que ha estado más tiempo con la abuela que en San Juan del Puerto. Y su abuelo, que es mi padrino, se lo merece. Se merece él, aquí en la familia, un año de vuelta del Rocío, hubo un percance desagradable. Él lo pasó muy mal. Lleva muchos años sin ir. Y era una de las formas de arrancarlo otra vez y de que caminara. El que tuviera él, después de 53 años, que hace que fue el mayordomo, que tuviera de nuevo el sinpecado allí en su puerta, que disfrutara, está gozando como un niño chico. Nosotros estamos ilusionados porque él lo está disfrutando y se lo merece, por buen rociero. Paco, ¿cómo ha sido el año de estos mayordomos en este 2018 con la hermandad? Bueno, pues este año los mayordomos, la familia Marín, como se suele llamar, lo que hace todo el mundo, ha sido incluyendo Sofía, que no es Marín, pero vamos, como ella misma ha dicho, como ella misma ha dicho, desde entonces es una piña entre ellos y además con el abuelo de ella, de su padrino, pues todavía misma ha sido una piña. Pues ha sido una familia ejemplar, ejemplar dentro de lo que la hermandad le ha pedido y le ha requerido. Siempre ha sido una respuesta unánime. Sí, vámonos, ¿qué es lo que hay que aportar? ¿Qué es lo que no es esto? A todos los actos y a todos. La verdad se ha dicho, a lo primero, como hemos dicho de la familia Marín, cuidado que esto es lo otro. Pues desde aquí se lo digo públicamente y los otros días en una reunión, la primera reunión, la última reunión que tuvimos, para ultimar las cuatro cositas, los cuatro puntos ya del camino, es lo que estuvimos hablando. Yo lo voy a hablar como, se suele hablar en Moguay, se suele hablar en el claro, muchas cuantas sin manos, le hemos pegado defendiendo a ellos. ¿Por qué? Porque ha sido una familia ejemplar, a donde igual no vamos a poner ni más ni menos, pero igual que la mejor de los mayordomos que ha tenido la hermandad de Moguay, de lo que yo he vivido y de eso es lo que estoy orgulloso, tanto yo como toda la Junta de Gobierno. Paco, ¿cuánta gente va al Rocío este año? Ya se ha hecho el sorteo de carro siempre, se hace, bueno, pues teniendo muy en cuenta las fechas, Romería, Rocío, pero este año todo ha sido muy adelantado. ¿Cuáles son las cifras que se manejan? Este año ha sido adelantado por el motivo de lo que una entrevista que tuvimos también aquí con Sofía, por el motivo del plan Romero, de lo que no ha impuesto en el Pino Gordo. En el Pino Gordo, como ustedes sabéis, allí nos acompaña este año dos hermandades más, Ayamonte y Cartaya, en lo cual ya en el lado derecho son de estas dos hermandades, en el lado izquierdo es de la hermandad de Moguay, en lo cual tiene tres hectáreas y media, en lo cual hemos parcelado lo mejor que hemos podido. Este año va a tener muchos flecos sueltos, porque es normal, porque hasta que no se vayan cadenando las cosas, no es eso, lo hemos hecho con la mejor intención, para que todo el mundo esté cómodo, con parcelas de 12 metros por 25 de fondo, que creo que cabe, lo que también se puede llevar es, para una noche, todas las comodidades que tengamos en casa. Pero vamos, pero hemos intentado para que todo el mundo, y todo el pueblo, y todos los hermanos, esté bien acomodados y esté todo bien. Ese es el motivo de lo cual hemos adelantado este año lo que es el sorteo, la asamblea, a la fecha que teníamos en el drístico. ¿Y cuántos carros? Porque a la gente le encantan las cifras. Sí. ¿Cuántos carros? Pues con el motivo este, que es la fresa, porque Mogue es un pueblo agrícola y depende del campo. El mediado de mayo que estamos, y eso pues íbamos a tener menos, la romería. Y al final pues llevamos 29 carros a la larga y 28 tractores. Más seis manolas ya que están apuntadas de entonces, y llevamos una caravana considerable. Barajas, barajas y acompañando. Los hombres, a ver si este año, si la Virgen quiere que sea ya hermandad, porque lleva ya 25 años. Pues sí, a ver si... 25 años. Sí, es así. Mayordomos, este año con varias novedades importantes. Ya lo decíamos hace unas semanas, cuando llegó la Asociación Abriendo Puertas para contarnos, bueno, pues lo que habían hecho los mayordomos este año, estuviste tú con ellos, con la Asociación Abriendo Puertas, porque es una costumbre, o ha sido siempre una costumbre, de dar un obsequio a todos los carros, a todos los que hacen el camino al Rocío, pero vosotros pensasteis mejor ese obsequio que se hace a los rocieros moguereños que van en ese camino y decidisteis donar ese dinero que teníais reservado para esta Asociación Abriendo Puertas. Es otra de las cosas que teníamos bastante clara, de las primeras cosas que tratamos en este año, que, bueno, esto se ha hecho una costumbre ya de hace unos años para acá, el hacerle un regalo a los demás carros. Es un detalle que el hermano mayor, el mayordomo, le hace a los carros, pero nosotros, después de estudiarlo, porque teníamos un presupuesto para ello, pero después de estudiarlo, vimos que, no sé, la gente que van en la caravana de la hermandad tienen abiertas las puertas de los mayordomos, beben con los mayordomos, comen con los mayordomos, porque la puerta de los mayordomos está abierta para cualquiera, contra más para el moguereño o para el hermano de la hermandad. Entonces, en principio pensamos, bueno, una botella de vino, pero todo el mundo lleva vino. Unos dulces, todo el mundo lleva dulce. Nos íbamos a otra cosa. Es que, si es que los carros iban abarrotados de comida, de bebida, pensamos también en hacer unas medallas de resina de la hermandad. Pero, pensándolo bien, bueno, esto no es mejor hacer una donación a una hermandad que lo necesite más que los que vienen con nosotros, que quizás están más necesitados. Y, bueno, fíjate, la verdad que es un alegrón porque lo van a utilizar en un aseo, un cuarto de baño que necesitaban en la parte de abajo que no tenían. Y, bueno, saber que tienen esa comodidad, ¿no?, de no tener que subir a escalera o meterse en un ascensor que de vez en cuando se quedan encerrados. Sí. La verdad que nos satisface porque vemos que ese dinero que teníamos destinado para los carros, pues se va a utilizar mejor. Un gesto muy bonito de los mayordomos de este año 2018 es donar esa parte de lo que es la economía de los mayordomos a una asociación como Abriendo Puertas. Pero también ha tenido una iniciativa que se ha solicitado, ya por la radio lo hemos estado comentando, para el día de mañana, para el recorrido, ¿verdad? ¿Qué queréis que haga la gente al paso del carretón? Pues queremos que por donde pase la hermandad que la gente saquen sus mantones, que Moguer tiene muy buenos mantones y están los mantones últimamente que parece que como no se llevan y están guardados. Y después viene la polilla y se los come. Pues vamos a sacarlo a los barcones, vamos a adornar las calles, vamos a despedir a la hermandad y a sacar esas macetas tan preciosas que tienen los patios moguereños. Y que lo vea todo el mundo. Y que nuestro sin pecado respire ese aroma de las flores. Y que nos vayamos a gusto viendo cómo Moguer está con nosotros. Muy entusiasmados. Veo yo que estáis los mayordomos de este año para emprender ese camino. Queda poquito y nueve de la noche. Esa quedada o esa convivencia que hacéis junto al carretón en la calle Mercado, nueve de la noche. Supongo que invitáis al pueblo de Moguer a que os acompañen, ¿no? Por supuesto, a las nueve de la noche sale de la casa hermandad. Haremos un pequeño recorrido hasta llegar a lo que es la calle Mercado. ¿Dónde se va a situar ese carretón? En la puerta de mi padrino. En su puerta. ¿En su puerta va a estar? En su puerta, sí. Y luego por alrededor de toda la calle y esa zona vamos a estar los que os acompañemos, ¿no? Exactamente. Es una calle que tiene poco tráfico. Es fácil de cortar a la hora de que haya mucha gente y la verdad, muy céntrica. A todo el mundo le viene muy bien. Tenemos allí dos salones para que el catering esté situado en buen lugar, que tenga su luz, su agua y todas las necesidades cubiertas. Y bueno, pues allí lo que hace falta es que vaya la gente, que vivan con nosotros esta noche ese último ratito que nos queda aquí y mucho cantar, mucho bailar, que se note que Moguer es rociero, que son 300 años ya y eso es porque Moguer es rociero, que se note. Y mañana emprender camino. ¡Ay, madre mía! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Emprender ese camino y una vez allí, ya en la aldea Almonteña, la Casa Hermandad, como siempre, es vuestra durante estos días de la romería dedicada a la Blanca Paloma, pero supongo que estará abierta a todos los visitantes y moguereños que se acerquen, ¿no? La Casa es del pueblo de Moguer. Nosotros estos días la utilizamos. Y por supuesto, allí estamos con las puertas abiertas y queremos que la casa esté ambientada, que no les va a faltar su copita y su tapita y que vivan con nosotros. Este rocío tan anhelado por nosotros. El día de mañana estamos ya esperándolo con... Ahora, esperando a San Juan del Puerto. Bueno, sí, esperándolo. A mi sobrino le estaba dando unas palpitaciones al corazón y dice, toca, toca. Y era pum, 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 pum. Era ya... Lo de hoy ya nos decía que esto está aquí. Y tú sabes que yo soy muy de recorrido mañanero. Y ese frío de mañana cuando nos despertamos que te corre por las venas. Ese frío que no te da frío, sino frescor. Que te levantas diciendo, voy a ponerme guapa, voy a echarme a los caminos y voy a acompañarla porque al final está ella. Eso estamos todos deseándolo ya. Bueno, pues Sofía, Rocío, Tere, gracias por estar aquí. Sois una representación de los mayordomos de este año 2018, a Paco. Bueno, tenemos junta de gobierno para la próxima. ¿Te animas? ¿O ya tenemos algún sustituto que vaya a lanzarse por esta hermandad? No, hay una oficial, vamos a llamarla entre comillas, que es la que está dando un poco más la cara. Y por lo visto hay otra menos oficial. Que también está... Que también está... Con lo cual eso es una buena noticia, ¿no, Paco? Pues eso es una buena noticia que la hermandad de Mogué está viva y está creciendo y está... Que hay gente y está viviendo lo que es Rocío. Paco, un poco triste, ¿no? Porque es la última... O cansado, ¿no? No, triste no. Al revés. Un peso de encima, ¿no? No, 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 peso no. Porque si hubiese sido peso de los cuatro años no hubiese estado donde estoy ahora mismo. En lo cual me encanta. He disfrutado como un cozaco. El trabajo nunca te va a acordar del mal que ha hecho, del mal rato que ha pasado. Siempre te va a acordar de lo bueno y te va a quedar en la mente. Porque de lo mal nunca te va a acordar eso, por supuesto. Y yo he disfrutado junto con la Junta. Pues mucho, mucho, mucho. Y he disfrutado mucho. Bueno, pues... Viendo cositas que no se veía antes y tenerla tan cerca y ver cositas que... Esas cosas que... Muchas cositas. Bueno, pues hoy, en el día previo de la salida de la hermandad de Mogué, desde la radio, de todos los moguereños y moguereñas, pues les deseamos un buen camino a esta Junta de Gobierno, a estos mayordomos. Y, sobre todo, bueno, pues que paséis un buen camino y que no haya ningún incidente y que vengáis con la misma cara de satisfacción que estáis ahora. Yo, si me permite, Rosa, lo que le pediría al pueblo de Mogué y a todos los romeros que nos acompañan, tanto a la hermandad como a su mayordomo, que sea fiel a lo que es la hermandad y que vaya como tenemos que ir en caravana, tenemos que respetar todas las señales, respetar sobre todo el medio ambiente tan bonito que tenemos y por donde el paraje que pasamos, que lo respetemos y que, sobre todo eso, divertir, hay que divertirse. Eso, por supuesto, eso es lo primero, divertirse, pero dentro de los cánones que nos marca lo que es el espacio natural, lo que nos marca la hermandad y lo que le marcan los mayordomos para ahí todo en convivencia y unión hacia ver lo más grande que hay que es la Virgen. Pues esa recomendación que se queda para finalizar este tiempo que hemos tenido con la hermandad del Rocío previo a ese caminar hacia la Blanca Paloma. Gracias a los cuatro. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.